Tras la polémica por los 70.000 millones de pesos de un anticipo que pagó el Ministerio de las CID a una unión temporal que no cumplió con el contrato adjudicado y que tiene a Karen Abudinin, la ministra de esa cartera en una polémica y al parecer consideró su renuncia, el presidente Iván Duque se pronunció en su defensa. En entrevista con Radio Guatapurí, el mandatario dijo que la ministra es una mujer honorable, honorable trabajadora y es una mujer que ha tenido siempre como bandera la pulcritud y la gran capacidad ejecutiva en el sector público. Le agregó que ella fue la que denunció las irregularidades que se estaban dando en la ejecución del contrato. El presidente continuó diciendo que llegarán hasta el fondo del asunto y que no hay tolerancia alguna con la corrupción, cargo con el que señalan a la ministra. Sin embargo, a pesar de que la ministra sí levantó la voz con un documento falso que se usó para ganar el concurso desde diciembre, medios como W Radio advirtieron que los contratistas centros poblados no tenían la experiencia suficiente y que algunos incluso tenían investigaciones abiertas. Pero en su momento, Karen Abudinin dijo que ellos ganaron no por experiencia, sino porque eran los que mayor número de puntos digitales propusieron y en menor tiempo. La ministra TIC tuvo que salir a dar explicaciones sobre el paradero de esa gran cantidad de dinero, dado que desde hace días se está esperando su renuncia por parte de sectores políticos y sociales. No permitirá que se pierdan esos recursos. A lo largo de toda mi vida política he obrado con mayor seriedad, transparencia y determinación en la protección del dinero público, el dinero de los colombianos. Esta no será la excepción, escribió Abudinin en su cuenta de Twitter. Asimismo, en entrevista con W Radio, la ministra aseguró que está dispuesta a buscar hasta la extinción de dominio para recuperar el último peso de los 70 mil millones que ya se desembolsaron. Cuando la plata entra a Estados Unidos, ahí sí es verdad que uno no puede llevar hasta la última persona que le dispersó los recursos. Agregó que el contrato es inejecutable, lo que significa que al día de hoy es como si no hubiera contrato. Adicionalmente informó que ya se abrió un proceso contra la interventoría por incumplimiento.